Mientras tanto, como ya adelantábamos, hoy cerramos la jornada con la presentación de las dos últimas publicaciones de la Alianza para la Formación Profesional Dual. Forman parte del proyecto que inició en 2018 la Fundación Bertelsmann para dar voz a los centros educativos y conocer las particularidades de cada familia profesional a nivel nacional. En esta ocasión vamos a descubrir qué oportunidades y qué retos se afrontan en los ciclos de fabricación mecánica y ciclos de transporte y mantenimiento de vehículos. Para ello, ya nos lo adelantaba Emma, tenemos con nosotros a Alexia Carrasco, Project Manager de la Fundación, que ha estado al frente de este proyecto. Alexia, adelante, bienvenida. Gracias, encantada. Un placer estar aquí todos unidos por la FP Dual de Calidad en España. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta séptima edición. Todo tuyo el escenario. Gracias, Marta. Hola a todos y a todas. A diferencia de mis colegas ponentes, que han explicado de manera muy inspiradora sus casos de éxito, yo os vengo a presentar esta publicación, una publicación llamada Retos y Oportunidades de la FP Dual por Familias Profesionales. La hemos realizado aquí en la casa, en Fundación Bertelsmann y en colaboración con la consultora Dual Con, concretamente con César García. Estamos del todo satisfechos, muy contentos de presentarlo hoy en primicia y a partir de este momento ya lo podéis descargar. Podéis descargaros este material a partir de este QR que se os presenta ahora mismo en vuestras pantallas, así como también en la página web de la Fundación Bertelsmann en la sección de publicaciones. Pues bien, esta publicación se marca en este proyecto, un proyecto que empezó en el 2018 y el punto de partida fue el siguiente. En esa fecha sabíamos, ya desde que ya empezamos en la Alianza para la FP Dual en el 2015 a trabajar y también nos lo ha dicho muy bien Clara Sanz al inicio de este foro, de este séptimo foro, que la formación profesional Dual es heterogénea, es decir, la aplicabilidad de los proyectos de FP Dual varían en función del sector en el cual nos estamos encontrando. También, en segundo lugar, somos muy conscientes de que los centros educativos son fundamentales en este ecosistema. En el sistema de FP Dual aquí español nos basamos en el que se llama School Based, a diferencia de otros países como por ejemplo Alemania, aquí y la mayoría de vosotros lo sabéis, los alumnos se matriculan a los centros educativos y los centros educativos firman convenios de colaboración con empresas formadoras. Por tanto, teniendo en cuenta que nuestro sistema es un sistema School Based, los centros educativos realmente hay que escucharles y hay que trabajar con ellos para saber cuáles son los retos y cuáles son sus necesidades a la hora de implementar y mejorar sus proyectos de FP Dual con calidad. El tercer punto que quería mencionar desde el principio, nos dimos cuenta que hay muchos centros educativos que ya están haciendo cosas muy bien. Aquí nos lo han explicado Laura en el centro, en la Escuela Monserrat, así como también ahora mismo EMA, en el Centro Marítimo Zaporito. Hay muchos centros que están haciendo cosas realmente muy inspiradores, muy bien y que pueden ser replicables a otros centros educativos e incluso en otros territorios. Pero sin embargo, y ese es el cuarto punto que quería mencionaros, falta o escasea este espacio de intercambio de experiencias, de casos prácticos y es por esto que nos pusimos manos a la obra. Empezamos una primera fase analizando el encaje de la formación profesional dual en cuatro sectores determinados, en administración y gestión, en comercio y marketing, informática y comunicaciones, y instalación y mantenimiento. Los resultados los presentamos en el año pasado, en el foro del año pasado, en el 2020. Y la verdad que los resultados fueron muy exitosos, estuvimos muy contentos y fue por tanto el motivo de seguir, de seguir continuando, estudiando, analizando el encaje que tiene la FP dual por diferentes sectores. Así que realmente todos aquellos que trabajáis en estas cuatro familias, realmente os invitamos a que consultéis esta publicación, que la veréis en la página web de la Fundación Bertelsmann, porque hay mucho contenido muy interesante para poder mejorar vuestros proyectos de FP dual. En este caso, en esta segunda fase, ya llevamos dos años trabajando en ello, seleccionamos y hemos analizado las familias de fabricación mecánica, de sanidad, de servicios socioculturales y a la comunidad y de transporte y mantenimiento de vehículos, cuyos resultados los veréis en este material que estamos presentando hoy aquí. Los objetivos de esta publicación, en primer lugar, proponer recomendaciones de mejora a los centros educativos. No solamente estamos hablando de centros educativos que están pensando en unirse a la ola de la dual, sino también a centros educativos que ya tienen experiencia implementando proyectos en estos sectores, pero que a lo mejor se identifican en algunos de los retos de los cuales describimos en el material y pueden aprender de buenas prácticas, de propuestas que nosotros lanzamos. El segundo objetivo es plantear propuestas de mejora también a la administración pública y, en tercer lugar, fomentar este intercambio que os decía, tan necesario de intercambio de experiencias, buenas prácticas entre ellos. Pues bien, ¿y cómo hemos elaborado este análisis cualitativo? ¿Cómo hemos llegado a estos resultados? En primer lugar, hicimos concretamente 59 entrevistas personalizadas a tutores, coordinadores de centros educativos basados en la Comunidad de Madrid, en Andalucía y en Cataluña. Los centros eran de titularidad pública, tanto pública como concertada y privada. Y una vez teníamos esas entrevistas que hicimos a cada uno de ellos, organizamos discusiones de grupo donde realmente los resultados fueron muy fructíferos, estuvimos muy contentos, el feedback fue muy positivo ya que contrastamos un poco los resultados que habíamos sacado de las entrevistas, los contrastamos y también identificamos propuestas de mejora, buenas prácticas y soluciones a estos retos. Por tanto, ahora sí ya, yendo más al contenido de la publicación, aquí ahora mismo tenemos muy poco tiempo, pero sí que os quiero mencionar cuatro retos, uno por cada sector, que es un poco un ejemplo de lo que los vais a encontrar de manera más desarrollada, evidentemente, en este material. En primer lugar, empezamos con la familia de fabricación mecánica. Uno de los principales retos que nos contaban los centros educativos que han participado en este estudio es que faltan alumnos, los grupos no se completan y por tanto hay plazas que sobran, plazas que faltan por cubrir. Eso realmente es un problema importante, sobre todo en esta familia, porque, y eso sí que me gustaría señalarlo, estamos hablando de una familia que es de las que tiene más inserción laboral entre las familias ahora mismo en España. Por tanto, es realmente una pena y los centros lo que nos decían, posibles soluciones es, evidentemente, todos creo que estáis pensando en esto, la orientación, mejorar políticas de orientación es crucial y también así lo consta en este nuevo proyecto de ley. Por ejemplo, tenemos el caso de la Escuela del Traball, del Tripullés, en Cataluña, donde ellos, por ejemplo, realizan acciones de orientación individualizadas a cada uno de los alumnos y les explican las ocupaciones que hay vinculadas a cada uno de los ciclos de esta familia profesional antes de que el alumno se matricule. Otra de las recomendaciones que analizamos en el material es la de promover acciones de difusión muy importantes para que dar a conocer este sector que es realmente bastante desconocido entre el alumnado. Aquí tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, el centro Manolo Ugué, perdonad, de Caldas de Mumbú y en Cataluña, ellos participan en ferias municipales, organizan charlas informativas, también diseñan campañas en redes sociales, etc. El centro también muy interesante, Juan de la Cierva, de Madrid, ellos realizan también charlas informativas, pero participan los propios alumnos de segundo curso, segundo año, participan y explican sus experiencias al alumnado interesado. Creemos, por tanto, que es una buena práctica que había que destacar. En sanidad, segunda familia que hemos analizado en esta publicación, completamente diferente y, por tanto, retos muy distintos. Nos decían que uno de los retos principales no es la falta de alumnos, sino la falta de empresas formadoras que participan en la modalidad dual. Y esto es causado por tres razones principales. La primera, porque estamos hablando de un sector donde participan mucha micropyme y mucha pyme. En segundo lugar, porque hay una baja participación de entidades de este sector de titularidad pública. Y, en tercer lugar, porque coexisten otros itinerarios formativos. La oferta formativa en este sector es muy amplia y, por tanto, esto dificulta a que hayan empresas que puedan ofrecer plazas de formación en sus espacios de trabajo. Por tanto, la primera recomendación que le hacemos a la administración pública, promover plazas formativas en sus propias entidades, en sus propios centros de investigación, de asistencia, etcétera, del sector. La segunda recomendación que analizamos va destinada al centro educativo y es el de impulsar proyectos colaborativos con asociaciones sectoriales y colegios profesionales. Es realmente crucial que estas capas intermedias que se hablan a lo largo del foro ayuden y, de manera activa, puedan captar empresas asociadas. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del INSS Pedraforca y también del IES Arco de Barcelona. Estos dos centros colaboran con la Asociación Catalana de Farmacéuticos para captar oficinas de farmacia. Y también es un punto muy positivo, creo, y muy innovador señalar que los propios profesionales que participan en proyectos de FP Dual, farmacéuticos, realizan charlas en el seno de la asociación para otros profesionales, otros farmacéuticos que no están informados de las bondades y los beneficios de la Dual, para un poco impulsar esta modalidad a empresas, oficinas de farmacia, en este caso, que no lo conocen. En tercer lugar, hablamos también de colaborar con acciones de captación de empresa y aquí hablamos en la publicación, por ejemplo, de iniciativas y analizamos el caso de poder colaborar con un grupo de centros en red para difundir la modalidad y poder captar empresas que o bien están mal comunicadas o no están aún informadas. El tercer sector es otro también distinto, hablamos de servicios socioculturales y a la comunidad y aquí lo que nos trasladaban los centros educativos es que hay confusión. Hay confusión en distinguir las competencias profesionales asociadas a cada uno de los ciclos. Sobre todo nos contaban que en el ciclo de grado superior de integración social con el de promoción de igualdad de género, pues a muchas empresas que quieren participar, muchas empresas que quieren ser empresas formadoras en FP Dual, pues habían ahí confusiones en las competencias vinculadas. Por tanto, es importante que en esta fase previa, antes de firmar ese convenio de colaboración centro-empresa, el centro oriente muy bien a esta empresa y les informe, les explique las ocupaciones y qué profesiones hay vinculadas en cada uno de los ciclos. Y también una segunda recomendación que analizamos en más profundidad, obviamente, en el material, es ese seguimiento al cumplimiento del plan formativo en la empresa, que es una herramienta que garantiza que se está implementando el proyecto de FP Dual con calidad. Y por último, la cuarta familia que estudiamos en esta publicación es la de transporte y mantenimiento de vehículos. Aquí entramos, por ejemplo, en ciclos como el grado medio de carrocería o como el grado superior de automoción. Uno de los principales problemas que se encuentran son, sobre todo, esas pymes, que se ha hablado también en todas las intervenciones previas. Los pequeños, sobre todo, pequeños talleres mecánicos, que existen tantos en nuestro país, les cuesta participar en proyectos de FP Dual. Por tanto, primera recomendación que analizamos y explicamos bien. Proponer proyectos de rotación con el alumnado, siempre y cuando se pueda, en la comunidad en la cual se puede, es legal. Aquí defendemos el hecho de que el alumno o alumna pueda rotar en distintas pymes, micro pymes especializadas e ir formándose para cubrir su plan formativo. La segunda recomendación es la de contar con el apoyo del tutor externo, una figura que nosotros desde la fundación le llamamos tutor externo y que de hecho tenemos una publicación donde hemos estudiado que es viable y que funciona el tener un tutor fuera que pueda organizar y descongestionar las tareas que en teoría deberían llevar a cabo las propias micropymes y las propias pymes. Pues bien, realmente invitamos a que todos los centros que tienen problemas en captar pymes puedan colaborar a través de esta figura externa que, por cierto, en la regulación de la ley catalana ya la están regulando y la están regulando y está regulado como la figura del tutor mancomunado. Y en tercer lugar tenemos la tercera recomendación, la de colaborar con asociaciones sectoriales. No nos cansamos de decir desde Fundación Bertelsmann que es necesario trabajar con estas entidades intermedias. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de las escuelas Ave María de Málaga que trabajan con la Federación de Empresas del Automóvil para captar empresas incluidas pymes. Pues bien, esto es un poco brevemente el resumen de lo que es lo que podéis encontrar. Evidentemente vais a encontraros muchos más retos identificados, explicados en profundidad. Tenéis un centenar de recomendaciones que hemos estudiado a través de las experiencias de los centros educativos y también están plasmados en este material. Un centenar de casos de éxito, de buenas prácticas. Lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Hay muchos centros educativos que ya están haciendo muy bien la FP Dual así como también propuestas de mejora. Y ya sin más dilación, si estáis interesados en saber más de este proyecto aquí tenéis el enlace en la página web de la Alianza para la FP Dual así como también vais a encontrar unos resúmenes, materiales divulgativos de estos principales resultados de cada uno de los sectores y las familias estudiados. Muchísimas gracias a todos y me gustaría agradecer antes de terminar a la participación de estos centros educativos que sin su esfuerzo, sin su tiempo y sin la colaboración con ellos esto no hubiera sido posible. Así que muchísimas gracias. Y hasta aquí la jornada de hoy. Esperamos que la hayáis disfrutado. Mañana nos espera un día intenso ya que lo vamos a dedicar a viajar por el mundo. De hecho, conectaremos con países de Europa y Latinoamérica para conocer su hoja de ruta en materia de formación. Además, el centro de referencia en la investigación de la Dual compartirá con nosotros sus últimos hallazgos. Nos vemos mañana. ¡Gracias!